La expectativa que tenemos es la misma de siempre, a ver si podemos mejorar las ventas, empezar a vender más, que la gente se empiece a acercar, empiece a conocer más el local. Y nada, lo mismo de todos los fines de semana largo, más o menos, que venga un poquito más de gente y se venda más. La expectativa tenemos una de las mejores esperanzas, ¿no? Que llegue gente, que consuma, ver un poco más de movimiento en el pueblo. Buena porque hoy viernes, que todavía no empezó el feriado, ya tenemos gente, tenemos turismo. Es más, recién vengo de la playa yo, ya hay gente, creo que vamos a andar bien. Buenas expectativas, ya que el mes de septiembre ha sido un mes de poco movimiento y en octubre se sabe que en esta zona de Mar de Jó y Influencia vienen a reparar y a preparar todas las propiedades para la temporada próxima y eso implica un movimiento de gente que generalmente redunda en compras en los comercios locales. Si ponen que vienen a turistear acá, llueve, está feo, no salen a pasear. Son más de ir, volver a la playa, acá, que estamos en carrera, ni aparecen, ni pasan. Y cruzando los dedos que no llueva, para que llegue gente, ¿viste? Como es todo, llueve, la gente mira el pronóstico y los gastos son grandes para llegar acá hoy. Influye un poquito, pero nosotros vamos a tener buen clima, ¿eh? Tal vez a la noche, por ahí, moleste un poco, pero durante el día va a estar bien. Siempre es la conversación que tenemos con otros colegas, ¿no? Nosotros queremos el buen clima, porque el buen clima te lleva a que trabajes más horas. Cuando se llueve, hace frío o hay viento, capaz que vos trabajás muy bien de día, pero a día y a la noche no queda más nadie en la calle. No, hemos tenido días de fines de semana con lluvia y hemos visto también movimiento de gente. Sí, por ahí sale un poco menos a la calle, pero no, no es un condicionante. Además, la gente viene a disfrutar, a descansar, y la lluvia nunca puede ser un condicionante. Es que para mí, por lo caro que está lo que sería el dólar y todas esas cosas, esta va a ser una buena temporada porque toda la gente se va a venir para acá. Porque está medio complicado salir del país, en tanto, lo que sería plata. Todos son temómetros. El que más me gusta a mí personalmente es el de noviembre. El noviembre es bárbaro, es divino. Ahí vos sacás conclusiones. Pero si son buenas, no te enloquezcas con los precios, no te enloquezcas con los alquileres, no te enloquezcas con esto, no te enloquezcas con el precio del, por ejemplo, el café. Son por ahí picos que marcan una tendencia hacia arriba, pero los fines de semana, generalmente, por lo menos aquí en Mar de Ajo, nosotros vemos movimiento y hemos tenido buen consumo. El mes de septiembre, aparentemente, puede ser una bisagra, pero en los demás meses hemos estado trabajando muy bien.